Bien, ahora señor Daniel, estamos viviendo el fenómeno La Niña, ¿qué es lo que está pasando con este fenómeno climático? ¿Cuál es el tiempo de duración del mismo? Sí, bueno, La Niña efectivamente sigue su curso, es un fenómeno que incide principalmente en la disminución de lluvias en nuestra región. La Niña, digamos, influye para la disminución de lluvias y eso que lo que se está notando en el inicio del verano, la disminución de lluvias y que va a continuar por lo menos hasta febrero, las lluvias van a estar por debajo de lo normal. No significa que no va a llover, pero sí que las lluvias van a estar por debajo de lo normal y recién ahí, con La Niña neutralizándose, volveríamos a una normalidad. Por ahí leía que el tiempo de duración de este fenómeno climático es de dos años, pero sin embargo vamos por el tercero. Sí, así es, llama la atención y realmente es observado en todas partes del mundo, porque es un fenómeno que sucede a muchos miles de kilómetros de acá de nuestra provincia, en el océano Pacífico Tropical, pero que afecta por su magnitud, por su extensión geográfica y su intensidad, altera el clima en diversas regiones del mundo, del planeta. Entonces, es un fenómeno que muy seguido de cerca, desde distintas instituciones que estudian el clima en distintas partes del mundo y realmente está llamando la atención por esto que vos comentabas, que por tercer año consecutivo se está desarrollando y hacía unos 100 años quizás que no se daba esta situación. Ahora, ¿estamos hablando de un fenómeno que va a perdurar durante toda la temporada de verano? ¿Qué es lo que se prevé para el 2023? Estaría neutralizándose a partir de marzo, diría. A partir de marzo, así que a partir de ahí el régimen de lluvia se iría normalizando lentamente. Sería un estado de neutralidad con respecto al fenómeno de la niña o el niño, que son distintas fases de un mismo fenómeno. Estaría neutral todo eso y, o sea, que no serían forzantes de nuestro clima. Así que, bueno, digamos, el clima de nuestra región volvería a la normalidad. Ahora, teniendo en cuenta este fenómeno climático, las altas temperaturas, ¿esto modifica también el índice de peligrosidad de incendios? Sí, 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 sí. Sin duda que veníamos bien con relación a las lluvias este año. La verdad que veníamos muy bien y ahora empezaron a mermar. Y esto, bueno, en conjunto con el calor, en conjunto con la radiación solar intensa, incide para la mayor evapotranspiración de las plantas y esto produce desecación en la vegetación y, bueno, eso es lo que provoca la elevación de la peligrosidad de incendios, ¿no? O sea que los índices de riesgo se van elevando en este verano caluroso y, bueno, que evitemos el uso del fuego. Gracias.